La verdad es que lo necesitábamos, veníamos haciendo buenos partidos y algunos detalles que quizás hoy corregimos. No nos podíamos llevar a tres puntos, nos poníamos las manos vacías y bueno, gracias a Dios hoy seguimos y bueno, hay que seguir de la misma manera, trabajando. Esto no significa nada, quedamos muchos partidos con el Atlántico y bueno, acá tenemos que empezar para adelante. Además era una deuda muy grande esa deuda. Sí, sí, la gente estaba desesperada y nosotros mismos también teníamos esa fina de no poder ganar de local y bueno, ahora que se dio, contento, nos sirve para trabajar más tranquilo en la semana y enfrentar un partido que viene que es muy importante. ¿Y qué te gustó del equipo hoy en sí? No, me gustó que tuvimos la pelota durante prácticamente todo el partido, la manejamos bien, no nos desesperamos si bien el gol nos llevó en el primer tiempo, seguimos jugando de la misma manera, abriendo la cancha, seguiendo la pelota y bueno, yo creo que eso es lo más rescatable del equipo, estuvimos bien ordenados también en toda la línea, ellos casi no nos crearon situaciones y así que, buen partido.